Vas a ver la carrera más emocionante del Mundial de Ampeter con una lucha muy, muy arriesgada entre Karchez y Rotren durante toda la carrera. Hoy no nos acompaña Grefg, pero estará quinito con nosotros. Aún así, vais a flipar con la desalseo que ha habido. Adelante con el vídeo. Vamos allá, ¿eh? No lo puedo creer. He roto el helado, creo, ¿eh? Qué locura lo que ha pasado ahí, tío. Bien, bien, bien. Safety car virtual. El Focus ha cargado a Miquel, tú. Vale, Miquel fuera. Sí, 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 sí. Muy buena señal de Rotren, ¿eh? Vale, se va el safety. Te voy diciendo de Karchez, ¿vale? ¿Rotren? Cuidado, cuidado. No me lo puedo creer que me he comido el de hecho. Adelanta, adelanta Ander a Karchez. Está afundando al máximo, Karchez, ¿eh? Segundo es Karchez, que se tira con todo ahí, con peneira. Cuidado, cuidado, cuidado con Karchez. Aquí no se ve nadie. Miquel que ha abandonado la partida. Esto se ha puesto en nuevo en marcha. Ander, que ya tiene cinco segundos. Sanción de Ander, cinco segundos. Dos que quieren estar ahí adelante. Mamma mía, cómo se ha reanudado esto, Orpullo. Vaya relanzada, apoteósica. 74% Karchez. El escollo que tenía que superar. ¡Uy! Cuidado. He levantado para que no me sancionara. Vale, te va a adelantar Karchez, ¿eh? El tiene. Cumplir esa solución de diez segundos, que parece ser efectivamente que ya ha completado. Vale, no FUNA, no FUNA, no FUNA. No, 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 no. Ahí vamos a ver cómo se defiende Rotren en el interior de la U. Ojo que aquí por fuera lo puede hacer Karchez. Se tira con todo. Tiene más velocidad Rotren en el interior. Se defiende el momento de los ataques. Bien defendido, Rotren. El ABS te da eso, que aprendes a defender, ¿sabes? No, no, está bien, está bien, está muy bien. Vale, tiene DRS, lo activa y no está FUNA, 92%. Sigue aguantando. Ahora le da un poquito. 86, sí, sí, le da, le da, le da, le da, le da. Tírame más y tal. ¿Qué hace, tío? Le he dejado todo el espacio, ¿eh? Sí, sí, te ha cerrado, ¿eh? Le he dejado todo el espacio del mundo. Vale. No te ha roto nada, ¿no? No. Vale, vale. Seguimos, seguimos. 85% tiene. Está yendo un poquito más cauto ahora por el tema de las sanciones. Tiene miedo, ¿eh? 74%. Si no FUNA, igual puedes adelantar, ¿eh? 76. ¿Está FUNA algo? 75. No, no FUNA. No, 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 no. No FUNA, ¿eh? No, no, no. No vale pasar Rotren por delante. Sí. Se coloca primero. Buena. Esto es en la curva, si no me equivoco. La 1, efectivamente. Muy buena. A ver, la 2. Si le ha adelantado con el DRS, me imagino. Vale, vuelta 9. 30% de neumático trasero. Wow. Lo que puedo salvar ahí. Cuidado. No puedo bajar la perna, porque no tiene DRS. Vale, 67, 75. FUNA, 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 FUNA. 72. 74%. No está consiguiendo tener el ritmo de Rotren y Karcher. Métod tampoco. Karcher de nuevo. Bueno, eso es increíble. 74%. Hasta el final a Peter. Van a estar quitándose las pegatinas en cada vuelta, en cada recta. Con el DRS. A ver si el turno de Rotren de quitárselas a Karcher. Qué bonito va. Muy buena carrera, Rotren. Vale, cuidado con el desgaste, que ahora ya cualquier cosa se te puede ir el coche, ¿vale? Cuidado, cuidado, Rotren. Vale, 80%. Vale, Vox, vale, bien, 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 bien. Me parece bien entrado, ¿eh? Pon duros, ¿eh? ¿Sí o sí? Sí, sí, sí. Va muy bien, se anota muchísimo. Mira, Karcher te ha puesto cara de que tenía que haber entrado él también, ¿eh? ¿Sabes? Se anota muchísimo el otro nuevo. ¡Por favor, Álvaro, adelante! ¡Quítate, por favor! ¡Avisa a Inda, por favor, que lo quite! Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. ¡Quítate, Álvaro! Que no estás peleando por nada, bro. Te está dejando pasar. Sí, sí, súper bien, me ha dejado pasar. Sí, sí, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Céntrate en la vuelta rápida. Vale, entra Karcher a boxes. Lo tienes a 23 segundos. Yo creo que sales delante. Vamos, Rotren. Saliendo de boxes. Buena, 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 buena. Vale. Tienes que mantenerlo fuera de DRS, ¿vale? 75. 1,2. Y Rotren delante de Karcher, ¿eh? Rotren delante de Karcher tras la parada. 71, 70. 67. Está justito ahí en el DRS, ¿eh? Under K del libro. 0,9. Cuidado. Entra boxes. Method. Se va largo, ¿eh? Se va largo, se va largo. Dime si tiene DRS. A ver si monesta... No, no monesta. ¿Tiene DRS o no? 56% no tiene DRS. No tiene DRS. Está afundando al máximo. 46, 45, 44. La pira del canario, Ampeter. 37. Sí, encima del cinemático duro. Ha afundado para compensar. No se la arrebata. DRS. Dime que Funa, foto. No, no Funa. No, 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 no. No, no Funa. Ahora es cuando empieza Javi... 41%. Vale, nos renta. Gran premio. Lo pasamos a hacer un par de vueltas. Se queda con 45 ahora. Insisto. Ander pierde mucho tiempo delante. Yo creo que le pilláis, ¿eh? No. Vale, no Funa, ¿eh? 53, se queda ahí. Pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en boxes. Qué bonito, Rotren. Mira, mira, mira esto. Cuidado. Ya está, ya estoy. No está junando, 55. Ya está, ya está, ya está. Es que no podía, no lo he visto ahí en el foco y me ha dado... Me casi me muero. Bueno, otra delante, ¿eh? Otra de Rotren delante a Peter. Brutal. 56. Y esto... Esto que va a ser hasta el final. Pero vamos, no tengo ningún tipo de duda. Para que estamos viendo las sanciones, fijaros que... Vale. Solo se ven gain, se list... 60%. Quedan 10 vueltas. No es track limit, ¿no? No, 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 no. Está aguantando, está aguantando, ¿eh? Te aguanta, te aguanta, te aguanta. 64%. Tirado con ello. Otro doblado, tío. Cago en todo lo que se menea. Cuidado. Madre mía. ¿Dónde va, tío? Cuidado, 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 Rotren. No entres en su juego. Es una barbaridad. ¡Oh! Me ha tirado fuera, justo, ya van dos, ya. Tranqui, tranqui. No te han tirado fuera. Se ha tirado muy optimista. Tiene DRS. No funa, no funa, no funa, no funa. Ahora sí. Uf. Muy poquito, muy poquito. Vale, se queda detrás. 65%. 67%. Muy bien, muy bien, Sely se aparta especialmente bien. Y efectivamente, Ortuño, menuda pelea que estamos teniendo de titanes hoy. Meto Tíander está pasando a un segundo plano, muy desapercibidos. Pero lo de Karsis y Rorotren está siendo una pelea histórica. 72%. Vale. 74. 74. Uf. 73. Uf. Cuidado. A ver, Ciro, tío. Me cago en todo, tío. Vale, DRS. Listo, Karcher. Coge el listo, Karcher. Coge el DRS y el rebufo de Ciro, eh. Está gastándolo. Sí, no. Ahora no, ahora no, ahora no. Tienen lo mismo. Aguanta, aguanta, el ERS. Aguanta, aguanta. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué bien, qué bien, qué bien. Lo ha tirado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? 78. 78. Qué locura de carrera, tío. 80%. 82. Vale, quedan siete vueltas más, eh. Vas muy bien, Rotren. La batalla está siendo muy bonita, de verdad. Sigue así, eh. 82. No, una, eh. 80. ¿Dónde va? ¿Pero por qué hace eso, tío? Tranqui, tranqui, tranqui. No te, no te agobies. Vas bien, vas bien. A ver si falla y también sanciona. Sería bien. Sefticar. Sefticar. Uf. ¿Qué se ha matado? Guanyar. Guanyar. Guanyar fuera. Enséñame neumáticos, Rotren. ¿Cuántos lo tienes? Hay que entrar. Espera, espérate. Hay que entrar. Enséñame el neumático. Vale, vale, toma. 34 fotos. No, no paramos, no paramos, fotos, no paramos. No paramos. Claro, es que te lo está... Iba a decir, es que pende. No, no, claro, claro. No hay que parar, no hay que parar, foto, porque no va a parar nadie de los de atrás. No hay que parar. Claro. No hay que parar, porque no va a parar. No paro, entonces. No, no pare, quinito. No pare. Tú lo pillaste, no, foto, que no hay que parar, porque no va a parar, ni Ander, ni Meto, y nos podemos escapar. ¿Entiendes, no? Sí. No, no, es buena, es buena, es buena. No hay que parar, no hay que parar. Va a perder. Fíjate que están a 11 segundos de Meto y de Ander, 20. Si para, pierde la carrera. O sea, si para, pierde la carrera. Yo no sé si debería haber parado. Porque se la van a liar. ¿Has entrado o no? No, no, no me han dicho que entró. No colo foto. Pero yo por atrás tenía a la gente lejos, la verdad. Tú me pillaste, foto. Sí, entra, quinito, entra. Claro, pero... No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Todos han entrado ya los de delante de ti, quinito? Eh... No, están parando ahora, están parando ahora. Sí, pero a ver si Vicente tira, porque tenemos el testa, tengo que ir a la de positiva. Ya, tienes 2,8, tío. Claro, pedí que hago ya. Podría haber entrado justo cuando estabas hablando de que no entrabas, ¿sabes? Porque están pendientes. A ver. Va a tirar después de la curva. Todavía no... Hagas eso, Karcher, ¿eres tonto o qué? Ya, tira, 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 tira. A ver. Er... Sí, Erza máximo. Erza el máximo. 90... Se queda en 90, se queda en 90. 89. Se queda en 90. Vicente se quedó ultra atrás de la salida. 91. Usamos el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. ¡Joder! Puto septicar de mierda, bro. ¿Septicar otra vez, tío? Sí. Coche de seguridad, coche de seguridad. Nada de adelantar. ¿En serio, tío? No tira todavía. Tiro, tiro, tiro. Ahora sí. Vale, ha de arrapado un poquito, ¿eh? Ha de arrapado un poquito. 98, 97, 96, 95. Tirando, tirando, tirando. 87, 85, 80, 75, 73. Qué buena. ¿Cómo va a cerrar ahí, tío? Vale, vale, bien, 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 bien. 77. Queda una vuelta más, Rotren, tranquilo, ¿eh? 80%. 80%. 82. No tira, ¿eh? No tira. A ver, ahora. No. 82. 80. 80. Última recta, Rotren, ¿eh? No más frenado, bro. Cuidado. 80. Ahora sí que fue una. 75, 70. 66. 60. 55. 48. 50%. 50%. 50%. No se me puede estampar a ir la bici. Vamos, vamos. Vamos. 46. 49. 49. 48. Tira. 47, 46, 45, 44, 43. 43. 43. 44. 40, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47. 30%. No, no. No, trompeo, voto. No. No me digas. No. Rotren casi te como. Se me va a escapar a Betavi. Se me va a escapar a Betavi. ¿Qué hace, Pereina? ¿Qué hace, Pereina? Cuarto, tío, al final Buena cara de Rotren, eh Muy buena también, Quinito Muchas gracias por ver este vídeo Si os ha gustado, dale un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Sed buenos, pero no demasiado Chao